Los orígenes de mi investigación están en lo que pasó en los últimos años de existencia de la cadena de radio Antena 3 Radio entre el año 92 y el año 94 o 1992 y 1994 del siglo pasado en los que cambió de su propiedad original y pasó a ser propiedad y a estar gestionada por el grupo Prisa que efectivamente a los dos años terminó cerrándolo. Es un suceso muy conocido en la historia de los medios de comunicación en España, de hecho tiene hasta un sobrenombre por el que es muy conocida toda esta historia, es el de Antenicidio, pero consideramos que era una historia mal contada o poco contada o poco profundidad o contada de una manera poco profunda y que merecía mucho la pena hacer una investigación en profundidad para saber exactamente qué pasó en esos años desde que efectivamente pues el grupo Prisa compra la cadena hasta que en el año 94 deja de emitir porque bueno hay un proceso de confrontación con la cadena SER que se cuenta con bastante detalle en la tesis. Pues los objetivos es sobre todo saber qué pasó exotante en aquellos años. Una de las ideas más extendidas y un poco de la que nace el propósito de hacer esta tesis es que el grupo Prisa compra Antena 3 Radio con el propósito de cerrarla y es verdad que eso en último término termina siendo así pero sí es muy interesante saber si realmente hubo personas implicadas que intentarán desarrollar al menos proyectos en Antena 3 Radio durante aquellos dos años con la vista puesta en la posibilidad a lo mejor de que fuera compatible el que coexistiera la cadena SER y Antena 3 Radio con el mismo propietario siendo cadenas de radio generalistas y conocer un poco los distintos puntos de vista que se manejaron durante esos dos años, las estrategias de programación que hubo, qué problemas exactamente pudo haber durante los dos años para que la solución terminara siendo la de cerrar la cadena, llevar un proceso de concentración con la cadena SER y quién defendía cada punto de vista, quién terminó imponiendo sus tesis, bueno un poco eso. Pues entre los resultados obtenidos hasta ahora bueno la tesis está ya en una fase muy final sí que bueno podemos constatar que efectivamente existieron proyectos para intentar hacer viable esa Antena 3 Radio pese a que efectivamente había en el seno del grupo Prisa otras personas y además con bastante con bastante poder específico en ese caso que desde un principio abogaron por lo contrario y como bueno se desarrollaron dos proyectos uno por cada curso radiofónico para intentar que una cierta supervivencia de Antena 3 Radio en el mercado de la radio, muy diferenciados además un proyecto de otro y se bueno se explica bien cuáles eran los fundamentos de cada uno. Pues en el futuro, bueno la principal perspectiva que tengo es que el trabajo en el futuro, en los años que estén por venir, sea de bastante utilidad para todos aquellos que estudien el periodo, que estudien el mercado de la radio, que estudien el mercado de los medios de comunicación en esos primeros años 90 del siglo XX que fueron muy convulsos en el que hubo bastantes operaciones de este tipo, digamos bastantes actores en ese mercado que se resituaron durante esos años que se ha sobre todo un trabajo de utilidad y seguir bueno abiertos a seguir estudiando desde derivadas de este mismo caso u otras situaciones episodios que se vivieron en el mundo del periodismo y de los medios de comunicación como industria durante durante ese periodo incluso un poco posteriores o un poco anteriores.